Saludos gente, aquí es Martínez Rodríguez de CinePedice para traerles mi reseña del primer episodio de The Witcher. Antes de empezar con la reseña, si no has visto nuestro video de todo lo que tienes que saber sobre The Witcher en 3 minutos o menos, te lo recomiendo, no te vas a arrepentir y no tienes spoilers sobre la serie. Siendo The End's Beaking, el primer episodio está encargado de hacer muchas cosas, introducir personajes, conceptos, el mundo, para dónde va la historia, así como capturar a la audiencia y en mi opinión lo hizo, pero lo hizo en el final del episodio. Yo encontré este primer capítulo extremadamente aburrido, la actuación de Henry Cavill, me pareció una decente, nada del otro mundo. Como veo que está interpretando el personaje como un antihéroe, serio, con un poquito de Charming, básicamente como Henry Cavill, pero el guión y la dirección sacan adelante este episodio que nos enseña y nos muestra quién es Geralt of Rivia, este mutante, este Witcher, que es un cazador de monstruos, empieza con acciones en un pantano y después vemos un poco de la xenofobia, del comentario social sobre las especies diferentes y vemos cómo lo manipulan y vemos cómo la gente considera que él no tiene sentimientos, que los Whishers no sienten nada, pero en realidad sí. Por otra parte está el arco de historia que me pareció mil veces más interesante, que es el de la princesa Ciri o Cirilla. Y las mejores actuaciones son entre este grupo de personajes de Cirilla, su abuela, el esposo de su abuela, el sorcerer, el brujo, el hechicero que protege a Cirilla. O sea, que la parte de The Witcher nos muestra un poco más sobre este mundo cruel en el que estamos, la historia o el corazón narrativo, el motor narrativo, se encuentra en el arco de historia de Cirilla, quien está destinada a encontrarse con The Witcher. Este episodio, por lo menos el primero no es uno corto, es un episodio de una hora. Así que verlo fue como ver una película extremadamente lenta. Sí, en sus últimos 15-20 minutos se puso mega interesante, tanto por la dirección del arco de Cirilla como por las escenas de acción con The Witcher, pero se tardó mucho en conquistarme. No es que no la voy a ver, la voy a dar la oportunidad al segundo episodio y creo que tiene potencial, pero me quedé esperando un poquito más de este primer episodio. No fue tan cautivador como esperaba, no me mantuvo todo el tiempo interesado. Sí, es uno competente, pero muy por debajo de mis expectativas. El valor de producción se ve muy bien, la música me gustó mucho, la cinematografía, los efectos visuales creo que fueron muy bien utilizados y los efectos prácticos de la misma manera, pero me quedó a deber un poquito. Obviamente no voy a juzgar a la serie solamente por este episodio, le voy a dar la oportunidad a seguir viendo los otros siete, pero por el momento, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a The Ends Begin un 5 de 10. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Recuerda, si te gustó este video, dale like y compártelo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a la campana de notificaciones porque si no, es como si no nos siguiera. Este fue Mike, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!